Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo. Bueno, vamos a ver ahora una información con nuestro compañero Carmelo Soriano, se llama PRD y Sentencia. A posición anterior ha vuelto el Partido Revolucionario Dominicano, luego de que el Tribunal Superior Electoral emitiera una sentencia anulando su 34ta convención, que declara no válida la actual dirección que encabeza Miguel Vargas Maldonado, quienes de inmediato salieron al frente a la decisión de la Alta Corte. La sentencia del Tribunal Superior Electoral desconoce el precedente sentado por la sentencia 353 de 2018 dictada por el Tribunal Constitucional. Estamos procediendo a convocar los diferentes organismos del partido para dar los pasos pertinentes. A este rechazo se unió el presidente del Senado, que aprovechó la sesión del pasado miércoles para solicitar a la Cámara de Diputados examinar si con el veredicto se violó la Constitución de la República, en el entendido de que el reclamo de una facción del PRD contra la convención que ratificó a Vargas y a otros dirigentes habría sido conocida por el Tribunal Constitucional. Ni ninguna persona, ningún álbum del Estado se haría atrevido a contradecir o ignorar lo decidido por el Tribunal Constitucional. La petición del también secretario general del PLD fue duramente atacada, no sólo por quienes a lo interno del PRD adversan a Miguel, sino por el principal y otros partidos de oposición. El PRM adelantó que sus diputados votarán en contra de una eventual interpelación al presidente y dos miembros del Tribunal Electoral que aprobaron la anulación de la convención extraordinaria Pedro Franco Badía. Expertos en temas constitucionales se unieron al debate. La interpelación es una figura política de control del poder ejecutivo, no del poder judicial. Aún así los PRDistas afectados han reiterado que recurrirá la sentencia por ante el Tribunal Constitucional. Ante este anuncio, quienes adversan a Miguel a lo interno del Partido Blanco, advierten a sus compañeros no firmar ni participar en actividades que tengan como objetivo la permanencia de este como presidente de la organización. Estamos también intimando a la dirección partidaria que se atenga de firmar a nombre del PRD. Los miguelistas dejaron claro que las actuales autoridades siguen vigentes y el presidente de la Junta Central Electoral corroboró con esa afirmación al anunciar que ese órgano electoral le seguirá entregando los fondos que el Estado proporciona a los partidos. La tradición que ha tenido la Junta Central Electoral siempre, inveterada, es que la Junta precisa de una sentencia que inmovilice particularmente esos fondos. En los próximos días dos acciones deberán concretizarse en torno al tema. La primera, que la anunciada interpelación sea presentada al Pleno de la Cámara Baja y puedan reunirse allí los votos necesarios para aprobarla y que el Tribunal Constitucional reciba el recurso atacando la sentencia del Superior Electoral y actúe en consecuencia. Para proceso, Carmelo Soriano. Vamos a ver ahora una información con Jonan González que se titula La Junta Camino al 2020. Venció el plazo para que los partidos políticos remitan a la Junta Central Electoral por escrita su postura sobre la permanencia o no del voto de arrastre en el nivel congresual, punto que quedó ambivalente en la ley de régimen electoral. Nosotros creemos en esa Junta Central Electoral. Pienso que el señor Castaños y los demás jueces que están ahí son personas honestas, que actúan correctamente y estoy convencido que harán lo correcto que es decir que ha quedado separado el voto de los senadores y los diputados. En manos de la Junta está ahora la decisión sobre la aplicación del voto de arrastre entre diputados y senadores, aspecto que los peledeístas intentaron dejar amarrado en la ley electoral, pero que a juicio de los partidos opositores se le fue. El tiro con la culata. Es claro el artículo 22 de la nueva ley donde está separado el senador de los diputados. En su camino hacia las elecciones del 2020, el órgano que administra los asuntos electorales continúa dando los pasos necesarios para transparentar los procesos que se avecinan con tres nuevos reglamentos que deberán ser observados por los partidos en un plazo de 10 días. Hablamos del proyecto de reglamento sobre fusiones, alianzas y coaliciones, la propuesta de conformación, estructuración y reestructuración de las 158 juntas electorales a nivel nacional y el proyecto de reglamento para la escogencia de candidatos mediante convenciones o encuestas. Si ustedes se dan cuenta, las vallas, parece que las vallas las quitaron, porque ustedes no hablan de eso ya. Si ustedes quedan ahí, pero las quitarán, además dice la ley, si no las quitan, que le vamos a descontar a los partidos lo que cuesta es quitar eso de ahí. Superados los temas de las vallas y el arrastre, la Junta también deberá sacar tiempo para responderle al abogado Frédermido Ferreras Díaz, quien no conforme con la decisión del Tribunal Constitucional, ahora le solicita al órgano electoral emitir una resolución donde se establezca que el presidente Danilo Medina puede inscribirse en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana para optar por una nueva repostulación. Tengo entendido que el único que puede proponer precandidatos es el Partido de la Liberación Dominicana. Consciente de las tareas que les restan de caras a unas elecciones definidas como complejas, en el marco del 96 aniversario de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán llamó a los jóvenes universitarios, a los profesionales y a las personas diestras en tecnología a formar parte de los colegios electorales que tendrán a su cargo la recepción de más de 7 millones de electores que estarán hábiles para participar en la escogencia de los 4.113 cargos que se disputarán en los próximos comicios. Por lo demás, tampoco tenemos en lo que tiene que ver con nuestro calendario ningún atraso que sea preocupante. La Junta Central Electoral tiene una sesión permanente, sigue trabajando como tal y le irá comunicando al país y a los partidos políticos los pasos que va dando. Para Proceso, Jonan González.